¡Vamos! Y por Verizon en el canal 466. Así que a todos los New Yorkers, bienvenidos a La Salud Día Mega. Y ya saben que el primero de marzo ya tenemos una cita conjuntada. Pero ya me tenías María con tanto número. ¿Qué le estaba diciendo al muchacho? Que si está casado. No, que es que ya me tiene... Y, pero eso no significa nada. Ah, ya, ya. Volviendo al tema, ya me tenías María con todo esto ahí. Entonces dije, compartamos el dolor porque esto es demasiado... No, ya, ya. Voto toda esa ciudad. Y sigue reformándola. Yo voy a seguir reformándola. Según ese página. Bueno, señoras y señores. Entonces el sitio de internet, Total Pro Sport, presenta la lista de las atletas más sexys, de las mujeres más sexys, que están compitiendo en Vancouver. Y nuestros productores han decidido traer algunas de ellas. Esta es una de ellas. Esta es otra. Esta es mucho más linda. Aquí estamos hablando de una competencia que son las Olimpiadas de Invierno en Vancouver, de 82 países y van a participar nada más y nada menos que 2.632 atletas en 86 disciplinas diferentes. En dos semanas de actividades. Esta situación se está presentando desde el 12 de febrero hasta el 28 de febrero. Pero hay que ser linda para participar ahí. No, pero... No, pero... Me parece que todas tienen un cuerpazo. Me doy cuenta ahora por qué están invirtiendo 100 mil dólares, 100 mil millones de dólares en preservativos en las Olimpiadas. Es imperativo. Es una materia que vamos a desgranar próximamente. Bueno, pero es que a mí lo que más risa me da es que esto apenas está saliendo en luz pública, pero es un... Es Vos Populi, en realidad. Fueron... El año pasado fueron 70 mil. 70 mil. Y... 70 mil dólares en preservativos en Londres. Exactamente. Hoy son 100 mil. Y hoy 100 mil. Es más, en China, en Beijing, invirtieron esa cantidad y se dieron cuenta que estaban cortos y trajeron aún más otros... ¿Y quién estaban cortos los chinos? Bueno, no creas. Quedaron cortos los chinos, pero los demás no. Porque el gasto se hizo a su totalidad. Pero bien gastado estaba esto. Pues te comento que ya no llegó nadie diciendo que le fue mal. Pero es que me parece muy bien. Entiendo que se hacen unos bacanales exquisitos. Bueno, es que es verdad. Yo lamentablemente a esta avanzada edad no puedo participar en las Olimpíadas, pero me encantaría. No, yo sé que Tiger Woods no fue. No, pero es que... Ah, porque ese es desastre. Es que se acaba soltando. El golf no es deporte olímpico. No, no, no es deporte olímpico. Pero es un deporte de mucha intensidad. Por ende, Tiger Woods necesita... Pero yo lo que no entiendo. A la Olimpíada se va a competir, no a fornicar. Bueno, pero un momentito. Pero es competencia. Pero vamos a hablar bien aquí a calzón quitado, como decimos. Estamos hablando de gente que se mantiene a un nivel de adrenalina extremadamente alto. En las villas olímpicas no hay ni televisión, ni juegos, ni nada. Son solamente sus cuartos y ya. Pareciera que nos estuviera describiendo aquí en la televisión. Sí. Alto nivel de estrés, no vemos televisión. Nosotros no vemos televisión. Está describiéndonos a nosotros. Pero con la única diferencia de cuántas horas entrenas tú, esta gente entrena única y exclusivamente para mantenerse en buena condición física. Y los resultados, obviamente, como ven ahí en cámara, son espectaculares. O sea, no a nivel solo atlético, sino también físico. ¿Tú qué sabes de tantas cosas de deporte? Porque si alguien en esta mesa sabe de deporte es Claudia Atrejo. La que más sabe de deporte. La que más sabe. O la única que sabe de deporte es Claudia Atrejo. Yo he oído y he leído que algunos entrenadores, sobre todo en los equipos de fútbol, de las grandes ligas, en pelota y tal, algunos dicen que sus atletas deben tener sexo para aumentar el rendimiento físico y otros dicen que no. Sí. Eso es muy a discusión. ¿Qué depende de que yo tenga sexo y el rendimiento? Bueno, yo no, quiero decir que alguien tenga sexo y aumente el rendimiento físico. No, no sabría contestar. No, por eso te dije. No, pero yo sí te la puedo contestar. Yo tengo en mi casa una cancha de besos y entreno diariamente. ¿La cancha de besos? Una cancha de besos. ¿Cómo una cancha de besos? Una cancha de besos, un deporte, un deporte que se está haciendo ahora muy popular. Pero ustedes saben que el condón... Ya va, espérate. Espérate que yo sé que está interesado. El condón, mis queridos amigos, se inventó hace 400 años. Y el primero era de lino, de lino, de tela de lino, utilizado en el Renacimiento. Y luego la tecnología lo llevó a tripa de puerco o a tripa de cordero. Imagínense ustedes. Pero insisto, ese lino tuvo que haber sido muy doloroso. Ese es el preservativo. Dolió tanto que no lo volvieron a hacer. Claro, raspa, mami, raspa. Así decía un comercial, raspa, mami. Con respecto a... ¿Y qué vendía ese comercial? Pañales desechables. Ah, bueno, mira. Claudia, pero explícame eso. La verdad es que esta clase de táctica es muy a discreción de los entrenadores. Obviamente cuando se necesita cierto rendimiento en la parte de las piernas, se cree que no deben tener sexo antes de la prueba normalmente. Pero el deportista, como tiene altos niveles de testosterona, especialmente los hombres, tienen que drenarla. Tienen que drenarla y es el nivel de intensidad. Estamos hablando de atletas de alto rendimiento. ¿Me pudieses hablar, por ejemplo, con respecto a las posiciones, dependiendo de cada deporte? Claro, obviamente si tú necesitas las piernas, no puedes usar mucho las piernas. O sea, las cuclillas pueden... O sea, futbolistas están... Futbolistas y boxeadores. Ahora, si eres una gimnasta, necesitan flexibilidad. Entonces, por ende, hay otras posiciones que son más adentradas. Voy a tomar nota exclusiva de ese comentario. Si eres ajedrecista, por ejemplo. Ah, no, así ya. Entonces, ¿qué hacen los ajedrecistas? Lo hacen de pie porque no tienen problemas en la cintura. Es el mejor nivel de crédito del billete que... No creas, no creas. El nivel... Vamos, la verdad, el órgano sexual más importante es el cerebro. Sí, es verdad, sí, sí. Entonces, ahora, gracias a Dios, usa la cabeza grande. Puedo cambiar de tema porque ya vi que... Ya nos enganchamos. No, y que de ahí va... Nos enganchamos. Así es. ¿Cuándo, dónde y cómo va a ser eso? Este 27 de marzo, en el CIFO Building, en el downtown de la ciudad de Miami, lo que se va a hacer es un concierto que va a tener más de 15 artistas y sigue creciendo la lista. ¿Quiénes son más o menos los que ya están confirmados? Confirmados están Fernando Osorio, Ali Castro, Sara, Raúl del Sol. No quiero... Son tantos. Saavedra. Ah, más Saavedra, qué bueno. Son muchísimos y sigue creciendo la lista porque la idea es poder ayudar a Haití en largo plazo. Todo el mundo sigue hablando que... He escuchado por ahí comentarios que dicen que ya están cansados de la ayuda a Haití. En realidad, es bien fácil hablar, pero hasta no estar uno en el sitio... Claro. Y saber, entender un poco la situación de qué pasó, le pone el problema... La magnitud es inmenso. Entonces... ¿Ya fuiste? Sí. Y no solamente va a tomar... 25 años. Puede tomar años. Claro. Y todo el mundo dando su poquito cada vez más y más y más. Déjeme decir que el compromiso de este señor no es el compromiso de algún artista que se ha sumado a última hora para salir a la revista. Es que su esposo es haitiano. O sea, le toca muy, muy de ser... Sí, tu señora es haitiana. Estuvo en Haití sin documental. Conoce perfectamente de qué está hablando. Por eso... Y para nosotros los que no hemos estado ahí, porque no he tenido esa fortuna, te bajas del avión, ¿qué ves? Bueno, ahora mismo es caos. Es que no se puede ni descifrarlo. Es difícil explicarlo. Es difícil explicarlo. Es difícil explicarlo. Y me incluyo en la ignorancia. Uno pensaba antes, Haití, pobre, miseria, sida, hambre, lo más feo. Pero no es así. Haití viene siendo una de las minas del Caribe que daría gusto mostrarla en su totalidad. Exacto. Entonces nosotros a final de diciembre, a mitad de diciembre, terminamos un documental donde estábamos mostrando el puerto, sus capacidades, que son inmensas. Bueno, eran... Tiene puertos de aguas profundas allí, ¿no? No, imagínate, nada existe ya. Claro, ya está estudiando. Entonces todo eso se destruyó en su totalidad. Y la descripción es... es complicado, no se puede explicar. ¿Cómo huele? ¿Cómo huele cuando te vas del avión? Ese es el mayor problema. Huele a muerte, me imagino. Ese es el mayor problema. ¿En serio? Imagínate oler eso y saber lo que pasó. Y no solamente eso, porque tú piensas en niños de seis años que quedaron ahí. Claro, por supuesto. Iván, te voy a robar 30 segundos porque tengo que conectar con mi colega...